Dime, hermano. ¿Qué es lo que ves? Orcos, carretas, más orcos. ¿Sabes qué veo yo? Dinero, tesoros y peligro para que sea más divertido. Tus ojos ven más que los míos. Y son más bonitos, pero da igual. Imagino que el oro del que hablas está en las carretas, vigilado por esos guardias. Que pronto estarán muertos, sin supervivientes. El señor no debe enterarse de esto. Después de todo, nos paga para proteger las entregas. ¿Trabajas para los orcos? Oye, en este mundillo no puedo escoger quién me paga, ¿sabes? Además, si pretendes tomar la fortaleza, necesitarás a mis hombres. Y si necesitas hombres, necesitarás oro. Ayúdame, hermano. Y te haré un buen descuento. Ten cuidado con los gusanos. El Grog los atrae. ¡Oye! No, no, ¡no! No, 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 no! ¡Fijaos! ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! Esto no pasa de moda. ¡No estás rezo! ¡Voy a entrar! ¡Buena muerte! Esta moneda proviene de Mina Sifil. Más de lo mismo. Dicen que el señor ha contratado unos puertos... Más botín de la ciudad. ¡Qué derroche de oro! Podemos encargarnos solos de unos bandidos. Hay un asesino rondando por aquí. Todas sus provisiones llegan por el cañón. ¡Quieto! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Suscríbete! El golpe que me ha realizado en el cráneo me hizo una... ¡Por el caudillo! Estas son monedas de Gondor Y ahora pertenecen al este ¡Devolvamos estas carretas al oasis! Hoy nos pagarán Hay que detener las caravanas Tus muchachos y tú tenéis que limpiar este grog antes de que aparezcan los gusanos Y que no se os caiga ni gota o atraeréis al retumbador ¿El retumbador? Eso es justo lo que necesito Es hora de derramar Nunca puedo disfrutar del bueno Un barril de grog men ¡Muere apestoso! ¡Por la espalda! ¡Gracias! 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 ¿Qué has hecho? Cortar sus suministros. ¿No sabías que también eran mis suministros? Necesito que el dinero fluya. ¿Ves a esos hombres de ahí? No son soldados. Su lealtad está a la venta. Y si no reciben su paga, sus hojas dejan de estar a mi servicio. Son merodeadores. Tras tomar su fortaleza, tendrás la mitad de su oro, y yo la otra mitad, para poder pagaros en lo que venga después. Muy bien. El oro es una cosa. Pero esa fortaleza... Seguro que es un plan genial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!